Ocho de la mañana con catorce minutos, ocho con catorce minutos en punto noticias de Radio Pichincha, está ahora y cierra también en la vía Balvanera-Riobamba, está cerrada, así es que tome las debidas precauciones, no hay transporte interprovincial en la ciudad de Riobamba, el terminal terrestre luce prácticamente vacío, así es que también tome las debidas precauciones si necesita viajar. Esta información nos llega en vivo y en directo desde Radio Sultana, a quien le agradecemos por hacernos llegar la información de lo que está ocurriendo en esa zona del país. Ahora sí, saludamos con el ex vicecanciller de la República, Quinto Lucas, que nos acompaña. ¿Cómo está Quinto? Buenos días, bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Lisenia Espinel. Y antes de pedirle su criterio respecto al tema para el que le hemos invitado, yo quisiera su pronunciamiento, su opinión respecto a la situación política que está viviendo hoy el país, con el inicio de estas movilizaciones de sectores indígenas y sociales, movilizaciones que de ser de los dirigentes indígenas se van a desarrollar de forma pacífica, van a ser territoriales e indefinidas. Un saludo cordial, Liseña Alexis, un gusto estar conversando con ustedes y con los amigos y amigas de Radio Pichincha. Bueno, la situación del país es muy crítica, ustedes saben, no solo por la falta de credibilidad que tiene el Ejecutivo, el Legislativo, la desinstitucionalización que hay en el país, en todos los órdenes, eso obviamente que lo que provoca es movilizaciones de distintos sectores, intentos de revocatoria del mandato por otros lados, entonces es una situación muy crítica, si el gobierno o el presidente no revé su forma de gobernar, bueno, empieza a gobernar en realidad, porque hasta ahora prácticamente no ha habido un gobierno con una gestión estable, una gestión seria, realmente pueden venir mayores movilizaciones y lo de la revocatoria del mandato puede tener un andamiaje mucho más fuerte y se pueden complicar mucho más las cosas. Así que es la realidad que estamos viviendo en un país prácticamente desinstitucionalizado, con una crisis económica, social, de valores, una crisis en todos los órdenes, que empezó con Moreno, pero que se suponía, más allá de las políticas económicas del propio lazo, que podían mejorar en gestión, en seriedad, y la verdad que no han mejorado. Buenos días, Quinto, que gusto poder conversar con usted. A ver, esta situación, digamos, que ya se veía venir, digamos, lo que había sucedido durante finales del año anterior, algunos intentos que se frustraron, precisamente que coincidían además con algunos feriados y cosas por el estilo, pero en el transcurso de este primer año de gobierno, y yo coincido con la visión de nuestro invitado el día de hoy, que se esperaba que sea distinto quizás, aunque conocemos cuál es la orientación política e ideológica de Guillermo Lazo, pero, claro, no podíamos creer que iba a haber algo peor que lo de Moreno, indudablemente, creo que la mayoría de ecuatorianos pensábamos eso, o sea, nada puede ser peor que Lenín Moreno, y realmente lo que está sucediendo en este primer año de gobierno, creo que nos ha puesto absolutamente a todos los ecuatorianos, incluidos quienes fueron en su momento aliados de Guillermo Lazo, vemos, Quinto, lo que ha pasado con los socialcristianos, por ejemplo, y las críticas tan duras de parte de la alcaldesa de Guayaquil, del mismo Jaime Nebó, del presidente del partido Alfredo Serrano, y otras organizaciones políticas que han mantenido su postura crítica del gobierno de Lazo, como es la Revolución Ciudadana. Hay un descontento, y hay una, más que descontento, hay una preocupación súper fuerte, porque no es sólo que hay desempleo, no es sólo que hay, digamos, un detrimento en el nivel de servicios, desde los más básicos hasta los más fundamentales, o sea, que no te entreguen una cédula de identidad, o para renovar una licencia te den turno para dos meses y medio después, a que, por ejemplo, no haya atención en salud, o que los hospitales no cuenten con medicinas, con insumos, o que despidan médicos, etcétera, 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 hasta el tema de la inseguridad. O sea, lo que estamos viviendo hoy en materia de inseguridad es algo que no lo habíamos visto nunca antes en la historia de este país. El problema es, si es que en este primer año dejaron que todo eso se complique, ¿qué nos puede hacer creer que, a partir de las observaciones que se puedan ir generando con la protesta y el mensaje, en este caso de la Conalle, diciéndole, presidente, por favor, controle esto, mejore esto, atienda esto, el presidente quiera entrar en un proceso de sensibilización y empiece a cambiar? Yo no veo, de parte del gobierno, alguna señal, quinto, que nos diga que sí, que el presidente se va a replantear la forma en la que ha venido gobernando durante este primer año. Bueno, en realidad no, no da ninguna esperanza de que el gobierno vaya a cambiar, solo que uno tiene que intentar que, en principio, rectifique. Yo creo que toda la gente estaba esperando eso. También hay una decepción generalizada en la gente y por eso también ha costado que se movilice y que hayan reacciones, y también recién era el primer año. Yo no creo que, no tengo esperanzas de que cambie, porque la forma de gobernar de Guillermo Lazo, yo tengo una particular visión, creo que Guillermo Lazo lo único que quería era llegar a la presidencia. Creo que era casi como una ambición del niño que quiere jugar al fútbol en un equipo europeo o del niño que juega al fútbol y quiere jugar al fútbol en un equipo europeo. Esto era la visión, casi que la ambición, de un banquero que quería ser presidente de la República. Realmente es lo que me parece, porque en nada se puede ver de que intente mejorar. Si nosotros vemos, cuando va al exterior, le dicen, señor presidente, usted haría un plan Colombia, y él dice, sí, eso sería justo lo que, no tienen ni idea de lo que dice en general, y eso lo pasamos a la política interior en todos los órdenes, y es así, no sabe lo que está diciendo. De alguna forma le está respondiendo como si estuviera haciendo campaña en TikTok. Es una forma, capaz que sus asesores le dijeron que así se mantenía, como la misma forma que él tiene poca credibilidad, también el Congreso tiene poca credibilidad, la Asamblea, perdón, y en general no hay reacciones, capaz que nos seguimos manteniendo. Hay un apoyo de Estados Unidos, sí, por todo lo que significa el conflicto global que vivimos en este momento, y necesito un aliado como lazo, pero en realidad es una gestión de gobierno. Cuando hablo de gestión de gobierno, no es realmente gobernar en los distintos órdenes que existe, que tiene un gobierno en las distintas áreas. Quinto, el tema de la inseguridad, ¿se puede solucionar a través de un plan parecido al plan Colombia, de este plan Ecuador que dice el presidente de la República que le iba a plantear al señor Joe Biden, presidente de los Estados Unidos? ¿Con eso se puede resolver el tema de la inseguridad? Cuando vemos que en Colombia, el plan Colombia no terminó con la inseguridad, por el contrario, están allí los resultados, nadie se está inventando, están ahí los falsos positivos, el tema del narcotráfico, con unas dimensiones realmente enormes, la criminalidad muy, muy difícil también en ese país. Entonces, ¿qué tanto puede funcionar un plan Ecuador para combatir la inseguridad en Ecuador? Bueno, primero que el plan Colombia estaba basado en una realidad determinada, que era la realidad colombiana, que era una realidad de un conflicto armado que existía en el país, sigue existiendo, pero que existía con sus características, un conflicto de más de 50 años, con guerrillas beligerantes reconocidas internacionalmente, y además el tema del narcotráfico. Pero además Estados Unidos tiene bases militares ahí. Entonces, el plan Colombia, que además de ser un plan que supuestamente al comienzo el presidente Bill Clinton lo planteó, como un plan para reconstruir el tejido social, trabajar en las zonas de campresinos, más que un plan militar, se transformó como todos los planes de Estados Unidos en un plan militar, que la mayoría del presupuesto fue para una represión militar y para la guerra en sí. Esas son las características que tenía Colombia. Esas no son las características del Ecuador. Además, Colombia tenía y tiene un área muy grande de plantillos, de plantaciones de coca. Además del tráfico hacia Estados Unidos y hacia el exterior, las plantaciones en sí de campesinos que no pueden plantar otros cultivos porque realmente no les daba económicamente y se dedicaron a plantar la coca. Esa no es la realidad del Ecuador. El Ecuador vive un conflicto entre determinados sectores que sí se dedican al tráfico de drogas, pero aquí no hay plantillos, no hay bases militares de Estados Unidos, a no ser que quieran ya consolidar las bases militares en Galápagos o reconsiderar la base de Manta. Entonces es un plan totalmente distinto. Yo creo que Lazo cuando dijo sí no tenía ni idea de lo que era el Plan Colombia. Por lo tanto, un plan como el Plan Colombia no sería para las características de Ecuador, pero además el Plan Colombia no funcionó, como usted decía, en Colombia. Se multiplicó el área de plantillos de coca, se multiplicó la violencia, el narcotráfico en sí se amplió, así que el Plan Colombia no funcionó. Pero las características del Plan Colombia no tienen nada que ver con las características de Colombia en ese momento. Bueno, sigue sin tener que ver las características de la Colombia actual con el Ecuador actual. Lo único que sí es real es que el Ecuador actual tiene el parecido con Colombia, es el sicariato, es la guerra entre determinados sectores que se dedican o bandas del narcotráfico, pero que eso fue consecuencia de una mala política interna del gobierno en seguridad. No tiene nada que ver con un nuevo plan en el que se involucren donantes o se involucren Estados Unidos con bases militares o ese tipo de cosas. Entonces, creo que Lazo, como todo, dijo, sí, sí, eso puede ser, y no tenía ni idea de lo que realmente había sido el Plan Colombia. Ahora, con respecto al tema de las bases que señala Quinto, me parece que ahí hay un asunto que es fundamental y es que están prohibidas constitucionalmente. Entonces, si el gobierno de Lazo pretendería replicar un modelo similar al que había hasta antes del 2008, 2009, 2008, instalando una base extranjera en el territorio nacional, lo que podría suceder es que se siga fomentando ese discurso de volvamos a la Constitución del 98. No sé si se ha escuchado Quinto o ha visto algunos de los personajes cercanos precisamente a la democracia cristiana, Simón Espinosa y algunos otros que fueron parte de la plataforma Procreo, ProLazo en el 2021, hablando de la necesidad de echar abajo la Constitución vigente de Montecristi y volver al sistema que nos impuso esa Constitución que la hicieron adentro de un cuartel militar en La Tacunga, en el 98. Claro, eso puede ser que se esté creando o tratando de crear como se hace recurrentemente desde el gobierno, desde la derecha en general, pero desde el gobierno, de crear una situación para después decir necesitamos esto y crear en la población el imaginario de necesitamos terminar con esa Constitución porque esa Constitución es la que nos trae la inseguridad. La verdad es que es muy posible que sí, que estén buscando bajarse la Constitución del 2008 porque es una Constitución que dio derechos a muchos sectores, es una Constitución que prohibió las bases militares extranjeras por lo que habían significado. si nosotros vemos lo que fueron las bases militares, lo que fue la base de Manta, que fue la única que existió en Ecuador, no solo que no mejoró ni la captura de droga, ni siquiera la captura de, digamos, capos del narcotráfico, pero lo que sí empeoró fue que bombardearon desde la base, bueno, aviones salidos de la base de Manta, por ejemplo, a pescadores que no tenían nada que ver con el narcotráfico y después se demostró y que lo denunciaron periodistas, periodistas que no eran de la Revolución Ciudadana ni que son, por ejemplo, Juan Carlos Calderón hizo un libro sobre los pesqueros, los pequeños pescadores bombardeados por aviones desde la base de Manta. Entonces, hay que recordar lo que fue la base de Manta en el país, pero además es eso, como usted dice, está fuera de la Constitución. Si quieren traer una nueva base, a no ser que la hagan disfrazada, que también la pueden hacer, si nosotros vemos, hay muchas cosas constitucionales que no se están cumpliendo, que se haga disfrazada, pero igual, yo creo que hay toda una campaña por bajarse la Constitución del 2008 y volver a aquella Constitución que fue una Constitución que abrió las puertas al neoliberalismo, que fue una Constitución que abrió la puerta a una mayor desinstitucionalización. No sé si usted se acuerda, nosotros empezamos la desinstitucionalización, y fue mucho antes, obviamente, con Febrez Cordero, pero se consolidó en el gobierno de Durán Valle, en la primera salida de Dajit, con todo lo de los gastos reservados y toda su corrupción, y después empezó a generarse toda una desinstitucionalización con caídas de presidentes, movilizaciones, bueno, la Constitución del 98 lo que hizo fue fomentar la desinstitucionalización, y quieren seguir en eso, claro, eso es lo que ellos buscan, pero sobre todo porque el modelo neoliberal estaba bien expreso en esa Constitución. en cuanto a los voceros de volver a esa Constitución, creo que son voceros que ya están no solo pasados de moda, sino que no creo que a alguien les pueda hacer caso, bueno, puede ser que el presidente les haga caso porque el presidente no tiene mucha capacidad de gobernar y tiene unos asesores que realmente son bastante primarios. Yo había cometido una imprecisión, dije un cuartel en la Tacunga y en realidad la Constitución del 98 se hizo un cuartel aquí en Sangolquí, sí, sí, había cometido esa imprecisión. Improvisación, Quinto, respondías la pregunta de Lisenia diciendo que el presidente cuando fue a hablar del Plan Ecuador no tenía idea de lo que estaba diciendo y claro, la impresión que nos deja es eso, o sea, finalmente acá días antes de esta famosa Cumbre de las Américas y yo quisiera también que más adelante Quinto nos dé su visión con respecto de este formato de las dichosas cumbres en donde parecería que van los presidentes solo para la foto, o sea, hay un muy buen nutrido álbum de fotos del presidente Lazo y de su esposa y el canciller pero resultado cero, entonces, pero días antes de ir a la cumbre y hablar de que sería bueno tener un plan Ecuador el presidente les reunió a los alcaldes y a los prefectos de este país para no decirles nada, o sea, reúno a 300 autoridades entre nacionales y locales de todo el territorio nacional y llego con las manos vacías, sin un plan de seguridad, sin una estrategia, sin cifras, sin absolutamente nada, lo cual parecería que fue una completa irresponsabilidad, pero también hubo una foto, entonces, hay cada vez una marcada improvisación cuando se habla de estos temas tan importantes como por ejemplo es la seguridad, Quinto. Hay una improvisación total, pero además ya creo que el lazo no le importa la palabra porque lo que ofrece, lo que ofreció en campaña, bueno, no lo cumple, pero lo que ofrece en general ya no lo cumple, no lo ha cumplido, entonces, en lugar de ofrecer ahora va y no ofrece nada y solo lo que dice es que vamos a tratar de mejorar las cosas y reúne y como usted dice, saca una foto y dice, me reuní con los alcaldes y de alguna forma voy a tratar de cumplir los presupuestos que son de ley que tiene que, el gobierno central tiene que darle a las alcaldías de prefectura, entonces, si se ve una improvisación, se ve una incapacidad de gobernar y lo que hace es cambiar ministros, no hay ningún nuevo plan de seguridad más allá de hablar del plan Ecuador o plan Colombia o lo que sea, no hay, solo cambia ministros y el ministro que viene viene y dice vamos a hacer esto y vamos a reprimir más y vamos a hacer este y no propone nada nuevo para cambiar la situación de crisis de seguridad que existe, crisis en las cárceles que es lo más visto y lo que en el exterior se nota más, crisis en el tema del sicariato y las muertes que existen, crisis en general de seguridad, nosotros pasamos de ser un país en el que había una seguridad en general en las calles al que ahora como digo yo es una lotería salir a la calle porque no se sabe si se encuentra con una bala o con un cuchillo como le pasó a un joven ahí en la 10 de agosto son ese tipo de cosas que además empiezan a generar un miedo en la población pero no hay una respuesta para eso no hay porque si nosotros vemos quienes les asesoran al presidente además de las características del presidente como usted decía la democracia cristiana o la democracia popular tampoco gobernó cuando fue gobierno porque si nosotros vemos el gobierno de Osvaldo Hurtado no fue un gobierno serio fue un gobierno que estuvo vinculado a lo que le decía el FMI y bueno finalmente se dio la subcretización y todo lo que sabemos históricamente y después el gobierno de Maguad en el que estuvo Diego Ordoñez en el que estuvo todo ese grupo que ahora está vinculado con Lazo bueno Lazo también estuvo vinculado con el gobierno de Maguad también fue un gobierno de improvisación un gobierno muy poco serio y bueno por eso finalmente se cayó esa es la realidad actual y por eso vivimos una crisis total porque hay una improvisación como usted dice en todos los órdenes pero además no se esboza un plan de decir bueno tenemos este plan vamos a hacerla su PC en cada sector como había un plan de seguridad un plan en general en todos los órdenes entre el 2007 y el 2015 así en el 2017 hasta el 2017 esa es la realidad las cumbres Quinto ¿para qué están estas cumbres? es que ya son tantas cosas las cumbres no han servido para nada y sobre todo las cumbres de las Américas las cumbres de las Américas primero fue un formato planteado desde la OEA que la OEA como sabemos ¿cómo fue creada? fue creada como un apéndice de la política exterior de Estados Unidos para controlar lo que se denominó siempre lastimosamente el patio trasero esa fue la realidad las cumbres de las Américas habían llegado en un momento la única cumbre que tuvo digamos un sentido más democrático podría decir fue aquella en la que estuvo Obama estuvo Chávez en que Chávez le regaló las venas abiertas de América Latina a Obama y era un momento en que Obama trataba si bien hacía la guerra en otros lugares como en Libia en Siria trataba de involucrarse en Ucrania contra Rusia en América Latina trataba de llegar a buenas relaciones por ejemplo mejorando la situación de relación con Cuba a pesar de que la empeoraba después con Venezuela pero fue la única cumbre que digamos tuvo algún sentido de democracia pero las cumbres de las Américas dependen del anfitrión dependen de alguna forma aunque no son un apéndice de la OEA están vinculadas con la OEA y la OEA desde que está el magro además ha empeorado su capacidad de gestión y además la OEA desde que está el magro es un apéndice mucho mayor de Estados Unidos de las políticas exteriores de Estados Unidos que antes porque Insulsa era otro secretario general alguien que abría el diálogo con los distintos países entonces que Estados Unidos excluya países bueno eso es una barbaridad porque si hablamos de cumbres de las Américas tienen que estar todos los gobiernos del color que sea cuando UNASUR tenía la mayoría de gobiernos progresistas no se excluía ni a Uribe ni a Piñera que eran presidentes de derecha y ellos participaban y además se resolvía cuestiones que tenían que ver mucho con aspiraciones de ellos entonces decir que yo no invito porque no hay democracia en esos países no solo que es una barbaridad sino que además Estados Unidos no tiene la verdad que no tiene ninguna dignidad moral ética como para decir quién es demócrata y quién no es con lo que ha hecho en invasiones con las dictaduras que ha apoyado con las mismas violaciones a los derechos humanos que hay en Estados Unidos en las cárceles o Guantánamo entonces si hacemos una cumbre de las Américas tiene que estar todo nos guste o no nos guste el color del gobierno que esté en ese momento Muchísimas gracias Quinto yo para finalizar quisiera preguntarle el presidente dijo que este asunto a la seguridad es necesario compartirlo en cuanto a los gastos y que el país necesita recursos de Europa y recursos de Estados Unidos para combatir la inseguridad en este tipo de eventos como la cumbre de las Américas ¿se puede conseguir esos recursos o simplemente eso pasa de no no pasa más allá de una declaración? En realidad no pasa más de una declaración pero el presidente como buen banquero lo que hace es pedir plata a todo el mundo después ve cómo la administra es como los banqueros que piden le piden les hacen o le dan crédito cobrándole interés entonces no se sabe lo que se puede hacer con un dinero que se le pueda otorgar a un gobierno que no tiene ningún plan ni ninguna propuesta del 2007 al 2017 hubo seguridad hubo una capacidad de gestión y no se necesitó pedirle dinero a nadie se tenía el petróleo inclusive a menos de lo que está ahora el barril de petróleo entonces el presidente sabe que va ahí solo a hacer una declaración en la realidad nadie le va a dar dinero a Ecuador porque vaya a pedir para seguridad interna eso se hace otro tipo de gestiones pero además la realidad del Ecuador no pasa por ahí no pasa por una bondad externa sino por políticas bien instrumentadas desde dentro muchísimas gracias Quinto siempre muy agradable conversar con usted muy amable un abrazo gracias a ustedes un abrazo lo propio muchas gracias Quinto Lucas ex vice canciller escritorio académico que ha estado con nosotros 8 con 38 minutos una brevísima pausa ya regresamos gracias gracias Gracias.